MENTIRAS TUYAS TÚ NO ME HAS OLVIDADO Y SI NO ME HAS BUSCADO ES POR FALTA DE VALOR ¿Por qué sabes que pierdes si te miran mis ojos? Pues tú sabes que ellos tienen toda la razón Te martirizas al querer olvidarme Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches Confiesa que es así, no trates de olvidar MENTIRAS TUYAS MENTIRAS TUYAS MENTIRAS TUYAS MENTIRAS TUYAS Música Mentiras tuyas no me has olvidado Y si no me has gustado es por falta de valor Porque sabes que pierdes si te miran mis ojos Pues tú sabes que ellos tienen toda la razón Te martirizas al querido en tu carne Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches Confiesa que es así No trates de olvidar No trates de olvidar